Hay gente por ahí que se acostumbró a que los diálogos tienen que hacerse fuera del país. Entre lo más lejos, sitios, entre los más recónditos sitios, han sido sede de las reuniones. Pero vamos a hacer las reuniones aquí en Venezuela. No tenemos una asamblea nacional ahí en Caracas. ¿Por qué tenemos que salir del país? Ah, quizás porque saliendo del país es un puñado de partidos políticos que se reúnen con el gobierno. ¿Cuántos son? 43 partidos políticos que resumen el 85% de los votos. Bueno, vamos a reunirnos aquí, en Venezuela. Yo estoy más que de acuerdo con eso. Así que basta de estas reuniones del G4, que no se presentan las elecciones, que no representa a nadie porque no tiene votos, porque se ha negado al camino electoral, porque ha apostado por el camino de las guarimbas. Entonces ellos quieren además ahora representar a quién, a nadie y dónde fuera el país. No, no, no. Que los 43 partidos, que representan casi el 90% de los votos, se reúnan dentro del territorio venezolano. Bueno, me parece muy feliz como idea y me parece que ese es el camino.